Este bebé langur hará que se te derrita el corazón. Dentro del reino animal existen diversas especies que desafortunadamente se encuentran en peligro de extinción y una de ellas es el langur de François, una rara especie de mono que habita principalmente en China y Vietnam. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una buena noticia que arroja nuevas esperanzas sobre este animal, ya que un ejemplar hembra acaba de nacer en el zoológico de Filadelfia y su hermosura está derritiendo las redes sociales con su ternura. Este adorable bebé langur nació el 13 de diciembre y fue nombrada Kui Vau, que significa preciosa en vietnamita. El personal del zoológico confirmó que tanto mamá y bebé están en perfecto estado después de un baño caliente y alimento al recién nacido. Esta especie a la que también se le conoce como mono de hoja de François o el mono de hoja de Tonkin, es uno de los primates más raros del mundo con solo unos 3.000 ejemplares que viven en la naturaleza y que se encuentran amenazados debido a la caza furtiva, la tala y la destrucción de su hábitat. Los bebés de langur nacen con cabello anaranjado brillante y gradualmente se volverán negros a medida que crecen. Si bien el zoológico de Filadelfia está cerrado al público debido a las restricciones de COVID-19, tienen servicios en línea disponibles como Penguin Point Camp, adopción de animales y planes de elecciones en el hogar. Si te gustó la información y te derretiste de ternura, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.